La primera promoción de poligrafistas profesionales de la Unidad de Asuntos Internos del Ministerio de Gobernación se graduó durante un acto protocolario como parte de la profesionalización del personal de la cartera del interior. Es un curso que ha sido diseñado por la American Polygraph Association en Estados Unidos. Se deben cubrir mínimo 400 horas, se deben tener calidades profesionales en los instructores y definitivamente cumplimos toda la norma de esta capacitación a nivel internacional. El grupo estuvo conformado por 12 estudiantes, quienes fueron capacitados en un diplomado que duró 3 meses por medio del cual aprendieron las diversas técnicas que les permitirán desempeñar su labor a lo interno del Ministerio de Gobernación.